Los niveles de lectura de los libros varían mucho, mientras que unos son muy desafiantes, otros están hechos para principiantes o neos pequeos, debido a ello, puede ser importante para los padres de familia y los lectores jóvenes determinar el nivel de lectura de un libro, de esta forma, tus hijos y tú podrán leer libros apropiados para su nivel de habilidad, al final, podrás determinar mejor el nivel de lectura de un libro en específico utilizando recursos como la escala de Fleskin Kaidola, fórmula SMOG, o consultando listas, aplicaciones y otros sistemas de medición, editar pasos editar examinar el libro y utilizar el internet busca el nivel de lectura en el libro, muchos libros, en especial los infantiles, indican el nivel de lectura en alguna parte, a fin de cuentas, quizás esta sea la manera más fácil de averiguar el nivel de lectura de un libro, revisa las siguientes partes la portada la contraportada a las primeras páginas del libro, revisa el contenido del libro para darte cuenta de su complejidad, lee rápidamente unas cuantas páginas para hacerte una idea de su nivel, las palabras largas indican un nivel de lectura mayor, así como también las oraciones complejas, asimismo, busca palabras que te hagan pensar en una audiencia específica, por ejemplo, las oraciones que riman podrían indicarte que el libro es para neos pequeos, mientras que las palabras relacionadas a la escuela podrían sugerir que es para neos en edad escolar, utiliza tu experiencia de lectura previa para estimar la dificultad de la estructura de las oraciones, descarga aplicaciones que te ayuden a determinar el nivel de lectura, existen varias aplicaciones para dispositivos móviles que podrás utilizar para este fin, estas apps escanean el ISBN de un libro y lo buscan en diferentes bases de datos que consignan niveles de lectura, simplemente haz lo siguiente busca aplicaciones sobre el nivel de lectura en la tienda de aplicaciones que utilizas, después descárgate una, algunas como levelito. Literacy Leveler te permitirán escanear el ISBN del libro y ver su puntación en la escala al exile, el grado al que corresponde y más información, consulta listas de libros para el grado o la edad del niño en específico, en internet hay varias listas de libros disponibles para la edad o el grado de tu hijo, aunque no todos los libros estén en una lista en particular, muchas de ellas son bastante completas, a continuación, algunas opciones las listas de libros de la Biblioteca Pública de Nueva York. En el siguiente enlace jpkids, nypl, orgbooklists, estas listas contienen libros para niños desde prekinder hasta sexto grado, listas de acuerdo al grado en la siguiente dirección http www, greatzcholls, orgbooklists, listas de libros en el siguiente enlace https www, cholastic, con teachers bukuizar determina su nivel exile, el nivel exile de un libro es una medida que determina su nivel de lectura, para saber cuáles, puedes utilizar la función del buscador en lexile, com, haz lo siguiente vea, https www, lexile, com ingresa el título, el autor o el ISBN de un libro en la casilla que dice kickbox search que se encuentra en el lado superior derecho de la página web, después, haz clic en search, la página te mostrará varias versiones del libro, además de su rango de edad y la puntuación de lectura al exile, utiliza la herramienta de búsqueda accélérate reader, esta es una base de datos en la que puedes ingresar el título de un libro y te dará información relevante, como su nivel de lectura, para acceder a ella haz lo siguiente vea, http www, www, arbuoc find, con defaul, asps ingresa el título del libro en la casilla que dice kicksearch y presiona la tecla intro, la página web te mostrará información sobre el libro incluido el nivel de interés, el nivel de legibilidad y el nivel lexile, editar utilizar la escala fleskin kite selecciona tres pasajes de un libro, después de revisar su número de páginas, escoge tres al azar, trata de que sean de diferentes partes del libro, después, verifica que cada una de las que escogiste tenga al menos un párrafo entero, si no es así, selecciona un párrafo de la siguiente página, si el libro tiene páginas, podría seleccionar la, la y la, cualquier número de página estará bien, luego asegúrate de que cada una tenga un párrafo completo, si la página es una ilustración, utiliza un párrafo de la, ingresa los tres párrafos en Microsoft Word, hazlo lentamente y con precisión, es importante que incluyas los tres párrafos, pues así tendrás una muestra del tamao suficiente como para hacerte una idea real del nivel de lectura de un libro, presiona ortografía y gramática, después de escribir los tres párrafos seleccionados, tendrás que presionar el botón de corrección ortográfica de Microsoft Word, al hacerlo, Word revisará la ortografía y generará estadísticas sobre los pasajes que ingresaste, lee la lista hasta que veas legibilidad, en ese acápice verás el nivel escolar de Flesking Guide, si tu Word no muestra el nivel escolar de Flesking Guide, ve a archivo, luego opciones y después ve a revisión, luego, hazle clic a un recuadro que diga estadísticas de legibilidad, a partir de este momento, Word te mostrará el nivel escolar de lo que hayas escrito cada vez que utilices la función de corrección gramatical, editar probar el sistema esmoj escoge oraciones de un libro, asegúrate de escoger del principio, del medio y del final, es importante seleccionar oraciones de todas partes del libro, pues eso te dará una idea mucho más. Precisa de su nivel, haz un círculo a las palabras que tengan o más sílabas y cuéntalas, revisa las oraciones que escogiste y hazle un círculo a las palabras que tengan tres o más sílabas, para identificarlas, léelas en voz alta y fíjate cuántos sonidos separados puedes oír, otra opción es poner tu mano debajo del mentón al momento de decir la palabra y sentir las veces que desciende, esto incluye las repeticiones de una misma palabra, cuenta estas palabras, además, cuenta las palabras con guión. Como una palabra, los números largos que estén escritos, las abreviaturas como si estuvieran escritas por completo, calcula la raíz cuadrada de las palabras de sílabas, usa el número total de palabras de sílabas en las oraciones que seleccionaste y calcula la raíz cuadrada, redondea el resultado al número entero más próximo, por ejemplo, si tus oraciones tenían palabras de sílabas, la raíz cuadrada sería, redondeala a puedes calcularla a mano o con calculadora, en el siguiente enlace podrás acceder a una calculadora en línea HTTP www.mat.comstudentscalculator.source.square.ot.com. Súmale a la raíz cuadrada, después de redondearla al número entero más próximo, tendrás que sumarle, así obtendrás el nivel de grado smog del libro que escogiste, por ejemplo, si tenías palabras de sílabas con una raíz cuadrada de, debes redondear ese número a y luego sumarle, el resultado es un nivel de grado smog de, lo que quiere decir que el libro es adecuado para niños que estén en el grado. Editar utilizar niveles de lectura calcula el nivel de lectura aproximado de tu hijo, haz que lea un pasaje de un libro que tenga el nivel de su grado, después pídele que te explique lo que significa, asimismo, haz le preguntas sobre el pasaje, si el niño lo entiende y puede contestarte la mayoría de las preguntas, es probable que esté leyendo al nivel de su grado, si, por el contrario, el niño tiene dificultades con el pasaje, tal vez esté leyendo a un nivel menor, si muestra niveles de comprensión. Elevados, podría estar leyendo a un nivel mayor, podrías preguntarle qué piensas que hará Sara después o por qué crees que Sara no quiso ayudar a su amigo si tienes la sospecha de que el niño está leyendo a un nivel mayor, puedes repetir el proceso con una selección de lectura más difícil, deja que el niño lea a un nivel más difícil al que le corresponde si es que puede, no todos leen al mismo nivel y es normal que algunas personas lo hagan a un nivel mayor que el de su grado, en ese caso, un libro. Con un mayor nivel de lectura podría ser adecuado para el niño, pídele que te explique lo que lee y para determinar si es un buen libro para él, revisa los libros que el niño escoge para estar seguro de que no tengan algún contenido inapropiado para él, como temas de adultos, escoge libros de un menor nivel de lectura para un niño que tiene dificultades, también es normal que algunos niños lean a niveles menores que el de su grado y no hay problema con eso, si este es el caso de tu hijo, ayúdalo a encontrar un libro que esté a su nivel actual, lee más con él para incentivarle la lectura, lo que contribuirá a que sus habilidades mejoren, leer es importante para el desarrollo del lenguaje y será necesario conforme el niño avance en la escuela, trata de encontrar libros que tengan un tema que le encante al niño, como los deportes o los caballos, edita referencias, cite error, treftax exist, but no es un buen ejemplo de nuestros videos, aquí es el caso de tu hijo, ayúdalo a que analizar más muchas claridades múltiples, bellas transparreglos, tal variadas de que una personaikastron сделan susptores y abrevo sus bordes o entre dites enteros